Hola amigos de Estudio 16.9, nos encontramos aquí con nuestra querida viceprefecta Andreita para que nos cuente un poco más acerca de esta campaña de Yo Amo Santo Domingo. Andreita, ¿cómo estás? Hola mi Génesis y ahora toda la gente que nos ve a través del canal, en el internet, Estudio 16.9, realmente es un proyecto bastante interesante el tema de Yo Amo Santo Domingo, todo en virtud de ser una santodomingueña de corazón, ser una santodomingueña que ama lo que hace y esto me llevó simplemente a una iniciativa como ciudadana, más allá como viceprefecta, de decir que todos los santodomingueños que vivimos de pronto ya acá en Santo Domingo, algunos años que de pronto vinieron de fuera, pero que ya su corazón es Sáchila, otros en cambio ya nacimos acá, demostrarles amor a Santo Domingo y me preocupa mucho la identidad, la identidad o la falta de identidad que tenemos como santodomingueños. Tú puedes creer que en una parroquia, en un censo que se levantó, hay más de 170 lugares de donde viene la gente, es decir, imagínate cuánta diversidad, pero eso es la hermosura de nuestra tierra y en la diversidad está lo bello, entonces lo que queremos es rescatar un poco la identidad, decir soy santodomingueño de corazón, me siento orgulloso de ser santodomingueño, yo nací en Santo Domingo y si no naciste en Santo Domingo, yo trabajo y dejo mi corazón en Santo Domingo. Tenemos siete arterias viales principales que pasan por Santo Domingo y eso nos hace una provincia bastante especial, pero preguntemos a la Génesis, ¿cuál es el plato típico de Santo Domingo? El plato típico de Santo Domingo, encebollado. Ese es el tema, que no hay un plato típico en Santo Domingo, el tema es que no sabemos el himno de la provincia, todos, el tema es que de pronto... No, yo sí me lo sé, yo sí me lo sé, ¿y tú te lo sabes, Jota? El de la provincia, no, el de la provincia, cántalo. No, ese es el de la provincia, el cantó. Ay, no, de la provincia no me lo sé. Corazón de la patria profunda, oh provincia de Santo Domingo, nos queda el tarea, Jota. De los sáchilas de amores y paz. Bueno, canto feo, pero el corazón es grande. No, 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 uno canta bonito, los demás son los que no lo escuchan bien. Ya estamos construyendo, ya estamos en este camino de construcción de una provincia grande y el objetivo es ser un referente nacional, pero ¿cómo somos un referente nacional si ni siquiera nosotros mismos sabemos qué es lo que queremos para Santo Domingo y qué es lo que vendemos de Santo Domingo hacia afuera? El cruce de nuestra queridísima viceprefecta, ¿de dónde es? Es desde el de Ambato hasta el Carchi y también tengo mezcla de Loro. Mis abuelos vinieron por ahí del norte al sur, mis abuelos, uno del Carchi, imagínate, arriba y el otro en la parte baja del Ecuador, mi abuelita de Loro. Esto me ha generado por ahí algo lindo, porque de pronto como comida de costa, también como comida de sierra, pero en realidad como Génesis no sé cuál es el plato típico de Santo Domingo, entonces la idea es ir construyéndolo entre todos. Génesis, ¿de dónde viene el cruce de Génesis a Pato? Tengo familia de la sierra y de la costa, mi mamá es de Manaví y mi papá es de los ríos, pero los papás de él fueron de Plata Cunga. Mi cruce es de Esmeraldas con el Carchi. Pero mira que mis papás se conocieron aquí. Sus papás ya son de acá, Andrea. Mis papás ya nacieron acá, pero mis abuelos también, que les cuento el uno del Carchi, el otro de la otra del Oro, se conocieron aquí en Santo Domingo. La idea es que la gente se vaya sumando en la página oficial, en mi página oficial como Andrea Maldonado. Por lo general siempre subo información para que la gente se sienta orgullo de ser santo domingueña. El levantarnos temprano, el entregar todo nuestro cariño a las jornadas de trabajo, que creo que a Jota no le gusta. No, no, sí, levantarme temprano, sí. Entregar todo nuestro cariño y nuestra vida aquí en Santo Domingo. Tiene que darnos un sentimiento de orgullo. Ese santo domingueño trabajador, ese santo domingueño que pone todo el cariño, ese santo domingueño chistoso, ese santo domingueño que de pronto está un día mal y a pesar de eso sonríe y le pone el mejor ánimo de la vida. Ese santo domingueño que de pronto no tiene tantas fuentes de trabajo, pero el santo domingueño emprendedor. Es decir, tenemos algo tan especial los santo domingueños que no nos echamos para atrás, que buscamos la manera de salir adelante y eso es lo que tenemos que rescatar de los santo domingueños. ¿Qué piensas, Andréita, más o menos, por dónde iría el plato típico de santo domingueños? Yo le pondría algo de pronto de carne. Yo creo que los mariscos, a pesar de que no se dan aquí en Santo Domingo, pero se come bastante marisco en Santo Domingo, entonces de pronto por ahí, pero seguro yo creo que sí debería tener carne o pollo, porque somos un referente también nacional de productores de carne, de carne de ganado, me refiero vacuno y de obviamente avícola. Yo creo entonces que el plato típico de la provincia de Santo Domingo sería un con todo. ¿Un con todo? Un con todo. Interesante, Andréita, un con todo, pero ¿qué? Para eso de pronto invitamos a las escuelas de chefs, a las personas que son especialistas en el tema. En algún momento asistí a un evento que también hacían como para rescatar el plato típico y por ahí le ponían algo de lo que tiene la nacionalidad su plato típico, que es el maíto. Ese es el tema, ¿no? Bueno, que realmente tenemos que llegar al fondo de todo esto y saber con qué plato típico nos vamos a identificar, quiénes son los artistas que nos van a representar, cuál es la historia que estamos dejando para Santo Domingo. Es ahí, es ahí donde queremos llegar, que tenemos muchos representantes, representantes en temas deportivos, representantes, como lo digo, en temas artísticos, representantes en temas de medios de comunicación que ya se vuelven un referente también nacional, artistas, bueno, podría seguir enumerando y realmente personas profesionales que han salido de Santo Domingo y que también nos están haciendo quedar muy bien, estudiantes que están en las más prestigiosas universidades del mundo y que nos están haciendo quedar muy bien, y no solo el mundo, también de acá, del Ecuador. Entonces, pero ¿quiénes son? ¿Quiénes son realmente los héroes que están construyendo un Santo Domingo? Así es. Andreita, ¿tú amas a Santo Domingo? Yo amo a Santo Domingo y mi corazón y mi vida está entregada a Santo Domingo. Chévere, Andreita. ¿Me puedes decir unas cinco razones por las que amas a Santo Domingo? A ver, amo a Santo Domingo porque me vio nacer, amo a Santo Domingo porque me dio la oportunidad de demostrar mi capacidad como joven, amo a Santo Domingo porque aquí está mi familia, amo a Santo Domingo porque aquí voy a encontrar el amor de mi vida y amo a Santo Domingo porque aquí van a crecer mis hijos. Chévere, Andreita. Muy interesante lo que dijiste. Así es, Santo Domingo nos vio nacer y quién sabe que aquí encontremos el amor de nuestra vida. Ojalá. Un abrazo a toda mi gente de Estudio 16.9. Chicos, a seguir adelante. Esto, lo que ustedes hacen, quienes están detrás de cámaras, Charlie, J, Genesis, son realmente quienes nos ayudan a construir, a transmitir los mensajes, a que todos estemos en contacto. No olvidemos que la comunicación es la mejor herramienta para mantenernos unidos con los diferentes puntos de vista. Aquí va la democracia, esto es democracia, lograr expresar lo que sentimos, lo que pensamos y ahora pues el yo amo a Santo Domingo que sea parte de nuestra vida de aquí en adelante. Entonces, yo amo a Santo Domingo. Nos despedimos, amigos. Muchas gracias por estar pendiente. Bye.